Chicos, antes de empezar este vlog, quiero comentarles que la semana que viene voy a estar en Quito entonces por favor déjenme acá abajo recomendaciones de lugares donde puedo ir a visitar, lugares donde puedo ir a comer quiero grabar muchas cosas, estoy muy emocionada, así que por favor déjenme todas sus recomendaciones abajo y ahora sí empezamos con este vlog que al inicio empieza bien, pero después termino haciendo traje de spoiler, ya sé Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a hacer un vlog, creo que vamos a hacer un vlog a lo largo de la semana porque tenía ganas de hacer algo así más relajado, más como que ajá, actualización de mi vida de vez en cuando me gusta hacer vlogs, intenté que fueran todos los miércoles, pero es como que fracasé en la vida porque mi vida no es tan interesante como para hacerlo todas las semanas entonces bueno, hoy es lunes 15 de abril, es el cumpleaños de mi abuelita, pero no me contestó el teléfono pero bueno, en fin, ahorita estamos esperando a que nos venga a buscar un amigo porque el día sábado compramos una cama, pero la vamos a ir a buscar hoy estoy demasiado contenta, demasiado feliz porque nuestra cama ya estaba toda roñida entonces esta es tal cual como la quería, tal cual como siempre la soñé y estaba súper bien de precio tengo que agradecer a mi amiga La Gocha, voy a mencionar otra vez a mi amigo La Gocha que todavía están recetidos porque en un video no dije que yo era mi amigo y bueno, nada, entonces estoy esperando a que nos vengan a buscar para ir a buscar la cama y también quiero aprovechar y pasar por un vivero, aprovechando la camioneta de mi amigo, por supuesto porque todas mis plantitas que tenía aquí se murieron acabo de limpiar ya estos potes porque ya la tierra estaba fea y las matas se estaban... pero necesito nuevas plantas porque todas están feas entonces aprovechando para llevarlas todas en la camioneta e ir para allá aunque ya nuestra palmita se está recuperando poco a poquito ya le están saliendo aquí como más pichitos, más cosas pero está como solita aquí quiero poner otra, quitar eso de ahí que eso no va ahí mano, ¿por qué no? aquí eso eso no va ahí, sino que es decorativo pero aquí otra plantita quiero poner otra plantita acá yo quiero llenar la casa como si fuera Tarzan y estas de aquí que es las que le digo que se dañaron todas y van tres acá hay que comprar y bueno, para que vean nuestro cuarto es súper sencillo casi no, nunca lo muestro porque no hay literalmente nada esta es la cama que está rota y de hecho está aguantada con unos guacales ahí ay, qué glamour, Dios mío entonces, bueno, nada, vamos a cambiar esta cama por una cama fabulosa con un cabecero así, de hecho pero bueno de hecho, mi plan para este año es terminar de decorar el cuarto porque la sala ya está está bien, está bien pero hay algunas cositas, algunos detalles que poco a poquito vamos a ir comprando a lo largo de este año para terminar ya la decoración del cuarto y ya pues, porque las cocinas no se decoran y los baños son baños tampoco hay para dónde ponerle masa igual lo bueno de tener una casa tan chiquita es como que no le tienes que poner tantos peroles porque si fuera por mí hay muchas cosas que me gustan pero no me entran en la casa oh my god bueno, son como las 3 de la tarde y mi amigo aún no llega entonces voy a tener que hacer otras cosas porque si no ya se nos va a ir al día creo que ya ni sé si vamos a poder ir hoy tengo que ir a buscar un cheque tengo que ir al supermercado y después al banco y es un sol afuera pero un sol que hace que yo no quiera salir de aquí a mi casa nunca 3000 años después nuestros amigos acaban de llegar nosotros ya habíamos llegado a la calle y todo me había puesto mi pijama estaba yo acostada ya como para descansar y vamos a volver a salir así que me voy a vestir rapidito y nos vamos a ver like esto ha sido todo un problema resulta que la cabecera que yo quería que era de tela la vendieron entonces vamos a tener que que me la van a tener que llevar mañana porque mañana no puedo regresar con el carro entonces estaban sucios buenos días chicos ¿cómo están? hoy es martes como pueden ver un nuevo día ayer no seguí blogueando más porque con el tema de la cama nos pusimos como de mal humor decidimos nada más ver Netflix y relajarnos y ya bueno aquí está la parte 1 de la cama la parte 2 la vienen a buscar más tarde la vienen a traer más tarde mejor dicho ahorita vamos a ir con una amiga al mercado de las sauces 9 que ella quiere ir entonces nosotros la vamos a acompañar porque ahí venden unas plantitas que queremos comprar ayer no fuimos al vivero porque otra vez tema complicado y queremos comprar nuestras nuestras cositas nuestras plantitas quiero grabar el mercado de sauces es bien bonito es organizadito es chévere así que vámonos al mercado de sauces ya llegamos al mercado de sauces está Landy ahí comprando su mercado y me gusta porque está siempre así todo organizadito los aguacates son de tamaño de la cara de Landy de mi cara no demasiado sabroso y esta es la parte de las frutas hay un montón a mi me gusta esta parte me encantan las frutas hola y gordo en la parte de las plantitas miren que bonito el problema es que nunca podemos elegir unas plantitas que queremos así que era una sábila ya voy mi amor acá vamos a llegar del mercado estoy hiper sudada íbamos a ir a a comprar más cosas pero ya no es demasiado calor y estamos esperando a que venga la mobilería a traernos el cabecero compré a chotillos amo esta fruta en serio me encanta soy demasiado fan cuando hay temporada de ella la abres así y es como un mamoncillo mamon mmm en el mercado de sauces solo compramos una plantita y compramos esta de acá que se llama hiedra que nos gusta bastante entonces más tarde la voy a replantar en una de las maceteras que tengo vacío pero ahorita necesito una ducha urgente vamos a hacer aquí la cirugía trasplante voy a poner en esta macetica de acá creo que igual esto es mucha tierra para la maceta es que no no es que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ahorrar y me la compraré en Chayde Ya lista Es que la que quiero de Chayde Cuenta como 365 dólares Y esta costó 100 dólares Entonces bueno, lo barato sale caro A veces dicen no En fin Yo ahora si me tengo que poner las pilas A trabajar porque Estos dos días he estado medio O sea, ayer se adelanté algo de trabajo En la noche Adelanté unas fotos de una matinee que estaba Programada por entregar Y hoy voy a descargar unas cosas De la computadora del fin de semana Y voy a ponerme a editar ese trabajo Para tener libre, free, free, free Toda esta semana Así que bueno, vamos Chicos, son las dos, una y algo Y ya me llamaron de la movilidad Que venían en camino a retirar la cama Así que esperemos Que todo salga bien Yo creo que sí Porque si ya la vienen a retirar Han sido buen dato en ese sentido Quiero salir ya de este problema Como pueden ver chicos Ya vinieron a buscar la cama Todo salió bien No tuve que pelear ni nada Fueron súper amables Después de todo lo que pasó Me regresaron el dinero completo En teoría Porque yo pagué con tarjeta de débito Y ellos me cobraban el 3% de comisión O sea, les regalé 3 dólares Pero no importa O sea, ya Tengo los 100 otra vez Y ya no quiero saber nada del tema Bueno, ahorita tengo que arreglar la sala Porque está así toda como a vuelta loca Tengo que mover esto por acá Y mover la plantita Y todas estas cosas Y acá vamos a terminar de limpiar Ya la sala está otra vez decente Menos mal que es una sala chiquita Y se arregla rapidito Entonces lo que voy a hacer ahorita Es que me voy a bañar Porque estoy bañada Pero en sudor Y vamos a ir a depositar dinero Porque no nos gusta tener dinero en efectivo Así que, listo Buenas tardes chicos ¿Cómo están? Hoy es jueves No había grabado nada en todo el día Porque me dediqué a grabar un videito Para YouTube Para la semana que viene Como saben Voy a estar una semana en Quito Entonces estoy adelantando Un poquito de trabajo Y se me olvidó totalmente Que estaba grabando vlogs Para que lo voy a decir mentiras Bueno, yo voy a cerrar este video hasta acá Porque tengo que editarlo Lo más rápido posible Para tener todo planificado Para mi viaje Así que nada chicos Si te gustó este video Dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho súper fácil Dale un botón Si te quise suscribirse Yo subo videos Dos de sábados A las 5 de la tarde ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!